A todos ustedes, muy buenos días y de lo más profundo de mi corazón, quiero decirles bienvenidos a nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Quiero desayunar, quiero desayunar. A ver, arrítmicos, en ritmo, che. Creo que quiere decir que me cae las tú. Bueno, chicos, hoy les voy a preparar un sándwich japonés, se llama, es un sándwich de frutas para ver qué cosa más rica. ¿Un sándwich japonés? Un sándwich japonés. Un japonés. A ver, yo veo acá kiwi, veo, ¿qué más? Papaya, platanito. Frutilla. Frutilla. Crema. Crema. Bueno, pues, así que comenzaremos. Ingredientes en mesa. Cronómetro en pantalla. Esto, comiencen 3, 2, 1, tiempo. Esto es el plato de presentación, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren? Servirnos, agüita caliente. Ya, ahí está, jóvenes. Ya. Vamos a comenzar, chicos. A ver, para que no tapen por allá. Este por acá. Pasito. Ahorita se lo voy a hacer, tranquilo, jóvenes. Vamos a poner un poquito de cremita a los panes. ¿Ya? Un poquito de cremita a los panes. Ya. Luego de eso, vamos a mezclar así. Excelente. Otro poquito de cremita acá. Y le vamos a agregar, en este caso, primera capa, ¿qué? Frutillas. Vamos a poner frutillas. Katita, me encanta esta música, ¿a ti? Sí, también. Me hace recuerdo a mi hermano mayor. Sí, sí, que trae recuerdos, ¿no? De la infancia, de la mamá. Sí, pero también cuando iba a los 15 años se bailaba eso. ¿Ah, sí? Sí. A tu sex te trae el recuerdo. También a mi sex. ¿A sus chugas? A sus chugas. Sí. Estamos colocando frutillas. Frutillas, una capa de frutillas. Pero claro, pues. Muy bien. Luego vamos a poner pan y le vamos a agregar otra vez una capa de crema. Muy bien. ¿Cuántas frutillas que han sobrado? A la licuadora. A la licuadora. En la licuadora tengo parte del yogurcito que fabricamos aquí en el programa. Estas canciones a mí me traen de acuerdo a Richard Pereira cuando era DJ. ¿O era DJ? ¿A Azucre? ¿Cómo se sentaba a DJ, Richard? En Coyote. ¿Cuál era tu apodo en Azucre, Richard? Grillo. 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 Y vos en Bruja. El otro día me encontré a un amigo tuyo en el aeropuerto. Me dijo que te mandaba saludos y ya no me acordé el nombre, pero... Era de Azucre. Era de Azucre, sí. Mal mandado el gato. Mal mandado. Y el peor de todos. Mal mandado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo daba? ¿Cómo le decía ese diario? 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 Creo que me dijo Dani. Él sabe el que Dani es. Esto le está haciendo un cappuccino de artesanal. ¿Café batido? Café batido. Hoy es concurso de pelar, no de batir. Dejame a mí batir. ¿Qué cosa es? ¿Tu mano es tu cuchillera? No. Tu café. Tu café. Yo tengo una pregunta para el gatito. Dime, ¿qué? Gato, tú que sabes bien estas cosas. ¿Es bueno el desayuno intermitente o el ayuno intermitente, perdón, como dieta? ¿Ayuda? Sí, ¿sabes qué? Hay personas que han hecho el ayuno intermitente 16 horas sin comer, que hasta las 4 de la tarde no comen, las 4 le dan una buena comida y a 10 de estas 4. Sé que ha ayudado, pero también sé que ha producido a vitaminosis, se llama eso. ¿Qué es a vitaminosis? Que al cuerpo le faltan las vitaminas de querida si se comienza a pelar las manos, digamos, ¿no? Ay, no te veo. Yo te puedo responder eso. Ay, yo pensé que era el alcohol. ¿Por qué no es bueno? Si tú quieres bajar de peso, lo que tienes que hacer es generar la aceleración del metabolismo. Ya. Nunca va a ser, dice, no, no voy a cenar. No, tiene que cenar, pero no tienes que cenar en grandes cantidades. Mucha gente dice, no, voy a dejar de cenar, ya no voy a comer la hamburguesa que comió o la pizza que tenía. No, come algo bastante liviano. Trata de comer cada 3 horas lo necesario en porciones pequeñas para que tu cuerpo se sienta satisfecho. Antes de que te pida el cuerpo que tienes que comer. Cuando hablas de cosas livianas, no estamos hablando de una zaja ahora, por ejemplo, ¿no? No, 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 para nada. Bueno, un lechoncito es liviano, pues. Pero se va a decir, los que quieren bajar de peso, ¿qué tienen que hacer? Cerrar la boca. Exactamente, cerrar la boca. Eso es lo que me lo hizo. Pero hay gente que yo envidio su metabolismo. ¿Sí? Traga, no le pasa nada. No le pasa nada. Ay, sí, Dios mío, mi entrenadora. Un saludo para Wanda Guarachi, ya respira y ya está. Otra vez. Hay que hacer cardio, además. Un poquito de cardio no está mal. ¿Qué opina, Richard? Yo. Tú has estado haciendo ejercicios y que no me digas que... Sí, sí, sí. Ahora, el tema de la alimentación, nada te va a servir, perdónadito, si no combinas con una rutina de ejercicios. Desde caminar, salir, dar una vuelta al manzano, en fin, cualquier actividad, sí, no es exigente ir a un gimnazo, si lo puedes hacer mejor. En este época es difícil, pero tratarse de ejercicios en casa, una rutina. Hoy encuentras videos en YouTube, en estas rutinas. Hola, ¿cuál es eso? Ay, sí, he visto unos payasos que estaban haciendo ejercicios. Seguro. Hay uno de los guapayasos. Es espectacular, me encantado. De un solo guapayasos. Ay, qué payasos. ¡No! Ahora sí, juito. Ahora sí, chicos, entonces. El juguito, ayúdame a servirlo, por favor, María. Un juito tuti fruti con varias frutas. Esto vamos a partirlo para mostrar para la gente en casa. La tuti. Este jugo usted ya lo puede consumir sin azúcar, no es necesidad que le ponga azúcar, porque ya la fruta tiene azúcar, así que, evitación. ¡Ay, qué bien! Pero ya hemos quesos dulceros también. Es que ya vamos a comer el sándwich delicioso que tiene crema. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo, gato! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Perfecto, pues, señores! Ahí tenemos el desayunito con nuestros sándwiches japoneses para las personas que les gustan las frutas y que no saben cómo hacer comer la fruta a su hijo. Es un sándwich, podría ser una opción, ¿no? Parece una torta, además. Parece una torta, sí, ¿no vean? ¡Qué rico! Bueno, más adelante, señores, en nuestra cocina del día, te voy a enseñar el paso a paso de una rosquita fácil. Unas rosquitas fritas, unas donas de casa, caceritas, rico. ¿Con chocolate? Eso te voy a enseñar. Con chocolate, sí, perfecto. Porque sé que te gusta el chocolate, te lo voy a hacer con chocolate. Muy bien, gatito. Me parece especial para todos los niños, también en casa, para todas las mamás. Pueden preparar algo delicioso. Exactamente. Bueno, pues... Perdón, ¿a quién va a querer mi café? Miren qué batidito está ahí, qué rico. Se le ve. Pues quiero todo mucho café. ¿Por qué no tomas café? Aquí hay aguitas también, cariño. No estoy sufriendo el café. ¿Alguien quiere, sí? Yo quiero. Yo quiero tu café. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Sí, sí, alguien siempre va a querer café. ¿Quiere? Sí, yo. ¿Alguien importante va a querer? Yo. Ok. Pero suavito tienes que... Servirme un café. Suavito tiene que ser. ¿Lo ve, querida Richie? Sí, todos suavitos. ¿Todos suavitos? ¿No hay que ser rudos? Suave como la brisa. Ay, los hombres más rudos hablando de suavidad. No, pero las mujeres no se engañan. Porque así he ido el otro día a una cita antes de la cuarentena. No, 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 yo solo he ensalado. Yo me he pedido así mi piqué macho. Y luego la otra picando así, comiendo solo mi comida. Miren, ahí está la crisis. ¿Por qué son así las mujeres? Me he esforzado mucho para preparar ese café. ¿Alguien quiere probar? Yo. ¿Alguien quiere? Yo. ¿Alguien importante? Yo. 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 Oye, es de mi vuelo sentado, es, mira. Pobre mi cabrón. Con su copete. Bueno, chicos, ¿están preparados ya para apelar la papa? Sí, sí, sí. Perfecto, pues entonces de esta manera podemos decir a toda Bolivia que ha terminado nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. ¡Volvemos! Ya, me lo voy a tomar. ¡Volvemos!